Hola a todos, muy 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 bienvenidos de nuevo al canal Hola si sois nuevos, soy Cris Hoy estoy aquí sentada haciendo este vídeo y estoy súper emocionada No sé si me veis aquí todo el hype Pero es que si estáis viéndolo es que estamos a día 1 de diciembre Y eso significa que la locura acaba de comenzar Oficialmente comienza el Christmas Hack En el vídeo de hoy os voy a comentar un poco qué narices es esto del Christmas Hack Que sé que hay muchos de vosotros que sois nuevos y que quizás es vuestro primer año Superando la locura navideña de Cris Y ahora os explicaré cómo funciona También os voy a explicar cómo lo he organizado este año Porque veréis que es bastante diferente al año pasado y a los anteriores Os hablaré un poco de los horarios de publicación Qué tipos de vídeo voy a hacer Algunas fechas claves que tendremos Y cositas importantes que quiero comentaros Así que no me enrollo más y vamos a empezar Antes de empezar el vídeo me gustaría saber cuántos de vosotros lleváis ya Viendo todos los Christmas Hack que he hecho Porque lo conté y este es el cuarto año que lo hago O sea, me dio por ahí cuando llevaba creo que 2 o 3 años Haciendo ya cositas aquí en Youtube Que dije, me apetece hacer algo loco por navidades Que era cuando empezaba a ponerse muy de moda Todo lo de pues Vlogmas, etcétera El countdown to Christmas Y yo también quería subirme al carro y quería hacer esto Pues la cuenta atrás para navidad Y a Cris Que a mí siempre se me va mucho la pinza Pues no se le ocurrió otra idea Que sí, sí, vamos a hacer el countdown ¿Vale? Normalmente es un vídeo cada día Hasta el 24 o el 25 de diciembre Que es rollo pues navidad, ¿no? Que hayas hecho la cuenta atrás para llegar a navidad Pero Cris dijo, bueno pues ya que estamos lo alargamos Y hasta fin de año tú Y acabamos el año redondo Haciendo un vídeo cada día Durante todo el mes de diciembre Así que en resumidas cuentas Eso es el Christmas Hack Vais a tener un vídeo cada día Desde hoy hasta final de año O sea, hasta el día 31 Vais a tener Vlogmas Vais a tener vídeos súper hiper mega variados Como siempre aquí en el canal Tengo las categorías súper mezcladas La variedad de vídeos y de temáticas es muy grande Igual en el Christmas Hack Tendremos vídeos de estudios Haré aún vlogs de los Estudio With Me Para ver cómo voy acabando el semestre También tendremos vídeos de Plan With Me Vídeos de Un Bullet Journal Etcétera Que estos chicos encantan Y además son más Pues otros vídeos que he hecho Pues en colaboración con algunas amigas Algunas locuras Que he liado a amigas mías Para hacer conmigo Que son súper divertidas Y tendréis muchos vlogs más Y tendréis un montón de vídeos diferentes Que es que estoy muy emocionada En serio Tengo muchas ganas de haceros todo el Christmas Hack Este año no voy tan bien de tiempo Como el año pasado Pero nada me importa Yo no sé cómo Pues por mi cabezonería Sigo sacando las cosas adelante Y este año Voy a cumplir con el Christmas Hack Bueno como podéis ver He puesto ya un par de arbolitos Aún no hemos decorado la casa Aún no he empezado a volverme loca Tampoco decoramos mucho Pero aún no he puesto el árbol Enrique ya está tirándose los pelos Porque a él no le gusta mucho la Navidad Y yo soy como ¡Ay Navidad! Y me vuelvo loca en estas fiestas Porque me encantan Y bueno ya veréis vlogs Mientras decoro la casita Y tal Tenemos algunos vídeos muy especiales Que sé que hace mucho que queréis ver Como el house tour No digo nada más Ay es que tengo muchas ganas En serio Y ahora en cuanto a horarios de publicación No va a haber una hora fija Porque ya sabéis como funciona esto Cuando Chris puede Pues Chris sube Pero a lo largo del día Si o si tendréis el vídeo Vamos Es que por mis narices Que conseguiré subir un vídeo al día No os preocupéis Que lo conseguiré Entonces la diferencia en este año Normalmente el año pasado Todos los vídeos de este reto Los subía en este canal O sea teníais los 31 vídeos aquí en el canal Pero las Navidades pasadas Me animé a darle más caña Al canal de vlogs Que tenía súper abandonado Y como sabéis Este año he ido subiendo vídeos Cada semana en este canal también Que por cierto Si no lo conocéis O no lo sabíais Que tenía el canal de vlogs Os lo dejo arriba en las tarjetas Suscribiros Porque ahora viene lo importante Voy a dividir el Christmas Hack Entre los dos canales El canal principal Y el canal de vlogs En el canal principal Seguiremos teniendo vídeos Los días que Pues subo vídeo normalmente aquí Que son los lunes Miércoles y viernes De todo O sea los vídeos diferentes Estos de Retos, Challenge, etc Que voy a preparar con amigas Los vídeos de estudio Los vídeos de organización De planning Todos los normales Pues estarán en el canal principal Los lunes, miércoles y viernes Ahora bien Ahí nos acaba la cosa Porque los martes Jueves Sábados Y domingos Cuatro días a la semana Vamos a tener Vlog más En el canal de vlogs O sea vais a tener Vídeos dailies De las cosas que voy haciendo A lo mejor hay algún día Que junto algunos vídeos Porque no me haya dado tiempo A grabar todo en un día Etcétera Es así Ya os digo que he hecho un poquito de trampa Y he empezado a grabar el 30 Pues antes el pre Christmas Hack Pues para tener un par de días de margen Con todo lo que son los vlogs Para poder tener vídeo Y editarlo Y no ir tirándome los pelos Con las prácticas El trabajo y lo demás Así que a ver Vamos a ver Cómo queda la semana Los lunes tendremos vídeo Aquí en el canal principal Los martes En el canal de vlogs Tendremos vlog más Miércoles Canal principal Jueves Canal de vlogs Viernes Canal principal Sábado y domingo O sea todo el fin de Canal de vlogs Donde tendréis un montón De vídeos muy random De pues yo trabajando en casa Pasando las fiestas Con mi familia Me veréis con mis amigas Preparando un montón De cosas locas En serio O sea tanto los vídeos Del canal principal Como los vlog más Van a ser Van a ser muy divertidos A ver ya os aviso Que seguro que hago un vlog Más así un poco más soso De algún día que estoy aquí Un poco estresada Con el trabajo Etcétera Pero hay muchos días En los cuales tenemos Muchas cosas interesantes Para grabar Porque también en diciembre Se me juntan Los cumples de Enric Patrick Berta Y mi madre Aparte de todas Las fiestas navideñas También me veréis preparar Los regalitos Como el año pasado Etcétera Bueno un montón de ideas Pero ahora bien Os tengo que decir Que no tengo todos los vídeos Cerrados Porque obviamente es una locura Preparar 31 vídeos Con antelación Cuando llevo aquí Ya un mes de locura Pero también lo hago Porque así puedo pediros A vosotros Que vídeos os gustaría ver Así que dejadme en comentarios Cualquier sugerencia de vídeo Que os apetezca ver Durante todo este mes Tanto sean vlogs Como sean pues eso Vídeos del canal principal Etcétera De pues no sé Si queréis algún vídeo De temática navideña Que no tengo muchos preparados Porque el primer año Que hice Christmas Ya los agoté todos Pero si queréis hacer Yo que sé Alguna idea De algún vídeo con Enric Outfits de navidad O lo que se os ocurra De vídeos así Que os apetezca ver De navidades O simplemente Algún vídeo que queráis ver Me lo podéis dejar abajo En comentarios Y yo pues ya iré complementando Todo lo que tengo Porque tengo la planner A tope O sea Ideas para todos los días Tengo ya Lo único que hay Algunos que Obviamente sí que quería hacer Y ya los he empezado a preparar Y cosas que he empezado a organizar Y otros que no están Del todo cerrados Porque ya os digo Porque voy a ver Que me decís vosotros Que os apetece ver Y yo acabaré de montarlo Pasemos a hablar De las fechas claves Que aquí tenemos Un vídeo muy especial Porque es algo Que suelo hacer Ahora para el Christmas hack A veces también hago Alguno en verano Pero lo que tendremos Será un directo Que me encanta Y sabéis que me lo paso genial Veremos y recemos Para que nos funcione bien El señor internet Porque quise hacer uno El rollo en octubre O algo así Pero es que no había manera De ni crear el evento Ni de poder subir nada Porque es que era como No tienes nada de internet Cris Es una caca A ver No se puede tener todo La vida tranquila en el pueblo No tienes fibra óptica Entonces es lo que hay Pero no os preocupéis Que algo apañaremos Y si no me iré a casa de mi madre O a casa de alguien A hacer el directo No importa Algo haremos El directo lo haremos El sábado 16 de diciembre A las 5 de la tarde Hora española Yo ya os lo iré recordando Etcétera Pero apuntadlo Porque tendremos una tarde Divertida Donde no voy a preparar Casi nada Voy a estar yo Charlando con vosotros Por lo tanto Si queréis hacerme preguntas Podemos organizar Un question and answer Me podéis hacer Todo tipo de preguntas Podemos hablar de libros Podemos hablar de pelis De estudios De lo que os dé la real gana Yo me voy a sentar Que queréis más directos Y ya a ver Si año que viene Podemos organizar más Porque sin duda Puede ser algo Que podamos hacer más regularmente Porque a mi me encantan Otra cosa que vamos a tener Este Christmas Hack Van a ser sorteos Porque yo quiero daros las gracias Porque ya estamos A los 22.000 suscriptores Y yo sigo Sin creérmelo en serio Gracias a todos Por todo el apoyo Y preparaos Porque el Christmas Hack Va a ser la caña Entonces Tengo que acabar de cerrar las fechas Pero en próximos vídeos Os diré Os enseñaré los premios Etcétera Y os diré Como lo vamos a organizar Como van a funcionar Los sorteos Etcétera Pero que sepáis Que van a haber sorteos Y ya la última cosa Que tengo que comentaros Que es la última Pero para nada Es la menos importante Porque es uno de los vídeos Que más ilusión me hace preparar Y enseñaros Y es un vídeo Que me habéis pedido muchísimo Y sí Voy a hacer el house tour Por fin Por fin lo voy a hacer Siento haberos tenido esperando Pero ya os he dicho Que hemos ido cambiando Algunas cosas Reorganizando partes de la casita Ahora llevamos más de un añito aquí Y la verdad es que estamos Súper cómodos Y súper contentos De estar aquí Y la vais a ver Decoradita Pero no mucho Porque si me paso Enric me mata Que ya os he dicho Que no le gusta mucho la navidad Pero pues pondremos el árbol Decoraremos un poco La parte de la chimenea Etcétera Y cuatro luces por todos lados Que ya veis Que las luces las tengo todo el año Pero Estos son mis arbolitos chiquitines Que tengo que acabar De decorar el despacho Solo he sacado estos Y ya tengo que prepararlo Pero Sí Vais a tener el house tour Y os lo enseñaré todo súper bien Explicándoos cómo Pues eso Cómo hemos decorado Cómo tenemos las cosas montadas Etcétera No hay día cuadrado Para este vídeo Así que Tendréis que estar Al día Con el Christmas hack Para saber cuándo lo subo Porque es sorpresa Y eso sería todo Por el vídeo de hoy Que estoy súper emocionada Tengo muchas ganas Va a ser un poco difícil Porque tengo entregas Trabajos, etc Pero Nos las apañaremos Y ya os digo que Hay unos cuantos vídeos Muy chulos Muy especiales Que tengo muchas ganas De compartir con vosotros Vamos a volver a desayunar Juntos en el canal de vlogs Que esto es algo Que pasó el año pasado Cuando empecé a hacer vlogmas Que muchos de vosotros Pues eran plan Oh Chris desayuno contigo Y yo Voy a intentar Subir los vídeos Para que los tengáis Por la mañana Para ir desayunando A ver si puedo ir Teniéndolos todos A primera hora de la mañana Pues porque así Podéis verlos Tengo muchísimas ganas De empezar ya con esta locura Mañana vais a tener El primer vlogmas En el canal de vlogs Así que no os lo perdáis Este fin de Dos, tres de diciembre Habrá vlogmas Bueno ya para acabar Ahora me despido Quiero comentaros una cosa Que es importante Como muchos habréis visto Ya os habréis dado cuenta Tanto Youtube Como Instagram Últimamente No sé que están haciendo Con el algoritmo Pero va todo fatal Mis vídeos llegan a muchísima Menos gente Me da mucha rabia Porque el canal Iba súper bien Y cada vez éramos más En la cookie family Pero ahora no hay manera Entonces sé que hay Algunos de vosotros Que cuando subo vídeo Ni os enteráis Y os enteráis Porque me sigues en Instagram Y porque lo pongo Etcétera Lo que os recomiendo Para todo esto del Christmas hack Y bueno ya para el futuro Ya que estamos Es que os suscribáis Y que le deis a la campanita Porque de esta manera Os llegará una notificación Al móvil o al ordenador Según lo tengáis configurado Cada vez que yo suba un vídeo Os llegará el mensajito Y así no os perdéis ninguno Que sé que es muy fácil Porque tengo un vídeo cada día Pero si no estáis acostumbrados Al horario de publicaciones Pues bueno así será Vídeo de Chris en el canal de vlogs Vídeo de Chris en el canal principal Y así no os perdéis ninguno Y nada más Que nos vemos mañana Con otro vídeo Y nos vemos con el primer capítulo De Vlogmas En el canal de vlogs Que nada que En serio Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Y por ver todos estos vídeos Y empieza La locura oficialmente empieza Vamos a por el Christmas hack Nos vemos mañana En otro vídeo Adiós Adiós Adiós